Queridos amigos, estaréis oyendo que tenemos problemas de distribución, retraso en la entrega de coches y bueno, todo esto viene producido por la calencia o falta en el suministro de semiconductores. Los semiconductores son aquellos chips que pues hacen funcionar un montón de sistemas dentro de los coches, dentro de la digitalización que ya llevan los coches, como sensores, cámaras, algunos sistemas de seguridad, de comunicación, etc. ¿Por qué ocurre esto? Pues los distribuidores mayoritarios y bueno, es como un monopolio que había en el mundo, se han fabricado siempre estos semiconductores en Asia y en Estados Unidos. Cuando llega la pandemia, pues por desgracia, pues baja toda la producción y hay una crisis muy importante, como todos sabéis. Entonces, se dejan de fabricar coches porque dejan de entrar pedidos. Estas fábricas de semiconductores pues tienen que buscar mercados alternativos para poder seguir subsistiendo. ¿Qué ocurre? Que ocupan su capacidad de producción con otro tipo de mercados y otro tipo de actividades. Cuando viene la reactivación económica, vuelven a entrar pedidos, se vuelven a fabricar coches, que es en el momento que estamos, pero ya la capacidad de producción de estos chips, al estar ocupados por otras actividades, pues no llegan los suficientes chips a las fábricas de automóviles. Y esto es un poco lo que nos ocurre. Hay miles y miles de coches pendientes de que lleguen estos semiconductores, estos chips, para poderlos terminar y poder entregar. La Unión Europea, consciente de esto, después de una reunión que han tenido hace poco, pues han decidido duplicar en Europa la capacidad de producción y crear fábricas de microchips y semiconductores para evitar esto y no tener que depender de otros países en la capacidad de producción de nuestra zona. Hay un proyecto de digitalización europea, en el cual forman parte de 13 países, entre ellos España, y habrá una inversión de 145.000 millones, pues aparte de otros temas, también para estas fábricas que comento de chip. Esto, pues tendrá un impacto muy bueno en nuestra economía y en nuestra zona y generará en torno a 400.000 puestos de trabajo y, bueno, nos ayudará a no tener que depender de otros países y nos dará mayor independencia y mayor capacidad de producción. Hola, amigos, soy Pedro Valera y yo quería hablarles del sistema M-Books, un sistema de entretenimiento que incorpora nuestros vehículos y cuya principal característica es que incorpora una inteligencia artificial a través de la cual podemos controlar la mayoría de los comandos mediante la voz. Esto facilita muchísimo las cosas ya que podemos centrarnos principalmente en la conducción y, además, podemos hablar con el coche de forma coloquial, no hace falta que digamos unos comandos específicos. Además, es un sistema muy visual, muy fácil de utilizar y con el cual podemos decirle al vehículo, pues, hola Mercedes, tengo frío, tengo calor, ponme la temperatura a 20 grados o podemos también cambiar la emisora de radio, pedirle al vehículo que conecte un dispositivo Bluetooth y, además, otra de las funciones que incorpora es que es adaptativo y personalizado. El vehículo detecta cuando tenemos unas preferencias de radio, cuando nos dirigimos hacia el trabajo y ya detecta todo este tipo de parámetros para ofrecerte alternativas. Por ejemplo, en el caso de que nuestra ruta actual del GPS haya tráfico, pues, nos va a proponer una ruta alternativa. Con todo esto, también la emisora de radio, etcétera. Entre otras funciones que incorpora este sistema, nos encontramos con que podemos pedirle que nos marque una dirección en el GPS, puede buscar restaurantes o, incluso, pedirle que nos busque la farmacia más cercana y, además, también podemos elegir distintos perfiles dentro de este sistema. Por lo tanto, si el vehículo lo va a coger más de una persona, cada uno tiene su propio perfil y, por lo tanto, la iluminación interior del vehículo también se adapta a sus preferencias. En los últimos modelos que hemos incorporado, como puede ser la clase C o la clase S, nos encontramos con que un sistema en VUX 2.0 con funciones ampliadas, con un diseño más renovado y esto se prevé que también se actualicen los próximos vehículos que vayamos sacando. Os agradecemos que nos acompañéis un día más en nuestra sección de noticias y esperemos que pasen un feliz día. Gracias. 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 Gracias.